¡Oh! ¡Demasiado feo! ¡Demasiado vistoso! ¡Oh! ¡Qué fastidio! ¡Nunca sé qué ponerme para una fiesta de disfraces! ¡Detective! ¿Estás ocupada? ¡Caso a la vista! ¡Perfecto! ¿Quién llamó? ¡La princesa del cuento, el príncipe Rana! ¡Felicidades, Fo! ¡Esta vez no lo olvidaste! ¡Sí! ¡Y también me sé el cuento! ¡Una princesa besa a una rana y él se convierte en rana! ¡No, no, no! ¡Eso no era! ¡Una rana besa a una princesa y se convierte en... ¡No, espera! ¡Un príncipe besa a una rana y luego... ¡Fo! ¡Un príncipe se convierte en rana por culpa de una hechicera! ¡Llega una princesa, lo besa y se convierte de nuevo en príncipe! ¡Eso es todo, Fo! ¡Lo que yo decía! ¿O no? ¡Mis amigas! ¡Vienen a buscarme para la fiesta de disfraces! ¡Di las palabras mágicas, Fo! ¡Soy le denut! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sandra Okieperti, detective de cuentos! ¡Qué bueno verla! ¡Le ocurrió algo terrible al príncipe! Calma, princesa. Primero tengo que saber. ¿Ya le dio el beso? Por supuesto. Hace más de tres meses. Entonces ya es humano. Ese es el problema. Era humano y estábamos muy enamorados. Nuestra boda es hoy. Pero esta mañana, luego de probar un trozo de pastel... Transformación gradual y sostenida. A este paso al anochecer será totalmente una rana. ¿Lo ve? Los besos ya no le hacen efecto. Para el príncipe. Así que este es el pastel. ¡No, Fo! Está lleno de magia negra. ¿De dónde salió este pastel? El guardia lo encontró en la puerta del castillo. Fo, es momento de practicar idiomas. ¿Tú entiendes lo que dice? Si mis conocimientos ranísticos no fallan, yo diría que... ¡Él está enamorado! Por supuesto. De una tal Bárbara. ¿Bárbara? ¿Bárbara? ¿Quién es esa Bárbara? No lo sé, pero quiere volver al pantano y casarse con ella. ¡Ya verá! Oye, no te desquites conmigo. Tranquila. El príncipe está hechizado. Princesa, tiene que saber que todo hechizo tiene un antídoto que lo rompe. Confía en nosotros. Usted cuide del príncipe. No debe salir del castillo. Nosotros vamos a resolver este caso antes de la boda. Veamos. Se supone que aquí encontraron el pastel. ¡Qué extraño! Huellas de pato. Pero, ¿de qué son estas otras? ¡Ay! ¡Apestosas! Sandra, larguémonos de este cuento de locos. Son huellas de troll. ¡Troll enano de los pantanos! ¡Buenas pistas, Po! Vamos a investigar al pantano. Sandra, el troll enano de los pantanos es la peor especie de todas. Son peludos, malolientes, macosos. Y lo peor de todo, se creen tan graciosos. ¡Graciosos o no! Esos trolls llevaron el pastel al castillo. Tenemos que encontrarlos. ¿Tienes idea de cómo hacerlo? Solo tienes que remar hacia donde peor huela. Guíate por tu nariz. No creo que estemos lejos. ¡Ay, qué asco! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy gracioso! ¿Viste eso, Sandra? Se cree tan divertido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En este gran bote! Saludos, gran pueblo y jefe troll. ¿Alguno de ustedes llevó hoy al castillo un pastel hechizado? No, pero mi pie ensuciado porque es cierto le he pisado. ¡Oh, vaya! Eres muy gracioso, jefe troll, pero es muy urgente. Necesitamos un antídoto para que el príncipe no se convierta en rana otra vez. ¡Ráscame el trasero, que a mí no me da interés! ¡Cara de ajedrez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ojo, viene el Miques! ¡S .... ¡No! Eh... Mitología germánica. Ser diabólico de los pantanos. ¡No! 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 ¡Ay, ayuda! ¡Métete con uno de tu parte! ¡Así que tienes buen apetito! ¡Come! ¡Come todo lo que quieras! ¡Oh, la calabaza! ¡Trae la calabaza rápido! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Trolls de los pantanos. ¡Al Nyx hemos vencido! ¡Así pues! ¡Contéstenme ahora! ¿Cómo es debido? Bárbara es la reina del pantano. Fue ella quien nos obligó a llevar el pastel con la poción que transformó al príncipe. Todas las criaturas debemos obedecerla. Sus hechizos son muy poderosos. Pero existe un antídoto para ellos. Hay que hacer un brebaje con la cáscara del huevo azul de Bárbara para poder invertir el hechizo del príncipe. El problema es que ella jamás se separa de su huevo mágico. ¡Perfecto! ¿Dónde vive esa tal Bárbara, eh? En la Isla Verde. Un lugar prohibido. Solo hay una entrada y está vigilada a todas horas por el temible guardián del pantano. ¡Esperen! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ayudarnos, amigos! ¡Tomen! Si necesitan ayuda, no duden en usarla. ¿Ya llegamos? Yo no veo ninguna Isla Verde. ¡El guardián del pantano! ¿Dónde? Yo no veo nada. Sandra, lo reconozco. Admito mis errores. Y antes metí la pata, así que lo admito. No se puede entrar al pantano. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos a esa fiesta de disfraces, por favor! Po, vamos a entrar ahora. Llenemos estos globos con agua fangosa. ¡Lanza cuando quieras! ¡Dispara a los ojos, Po! ¡A los ojos! No me digas. ¿Esta es la Isla Verde? Sandra, ¿esa no será Bárbara? ¿Y dónde está el huevo azul? Debajo de los huevos verdes, supongo. Tranquilo, Po. Tú sígueme al juego. ¡Oh, gran hechicera! ¡Reina del pantano! ¡Somos emisarios del príncipe! ¡Que está totalmente en contra de que se coman elfos! ¡Totalmente! ¿Dónde está mi príncipe? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué me hace esperar? ¡Yo soy su gran amor! ¡Claro que lo es, majestad! El príncipe está feliz de casarse con usted. ¡Nos envió para solucionar un pequeño detalle! ¡El anillo de bodas! Debe probárselo antes de la ceremonia. ¡Es una costumbre humana! ¡Oh, dame ese anillo! Cuando se lo des, déjalo caer entre los huevos antes de que lo tome, pero que parezca un accidente. ¡De acuerdo! ¡Entendido! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, perdón! ¡Se me ha caído! ¡Oh, ¿cómo puedes ser tan torpe? Disculpe, majestad. Es un error imperdonable. ¡Busca, Po! ¡Busca! ¡Busca, Po! ¡Busca! El anillo le queda perfectamente, Alteza. Mañana mismo celebraremos la boda. ¡Rápido, Sandra! ¡Esto está muy acentoso! ¡Nos descubrieron! ¡La flauta! ¡Toca la flauta de los trolls, Po! ¡Por favor, toman el remo! ¡Rápido! ¡Vivan los trolls de los pantanos! ¡Vuelen a ras del agua! ¡Cuidado con las mamas! ¡No, no, 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 no! ¡No me atrapaste! ¡Eres un árbol tonto! Yo te sellé y de nuevo estoy pasando entre tus raíces. ¡No ٍ! ¡Oh, no, no! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Pero qué está asistido? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡No crees! ¡Se acaba de comer una mosca! ¡Repugnante! ¡Hola, Sandra! ¡Encontramos el disfraz ideal! ¡Iremos todas de ranas! ¡Ten, póntelo! ¡Oh! ¡Sandra! ¡Tu último examen de lenguaje deja mucho que desear! ¿Entonces, estoy suspendida? No. Aún tienes una oportunidad. Te propongo un trabajo de recuperación muy especial. Contar un cuento clásico a los alumnos más pequeños. ¡Oye, Sandra! ¡Director! Deben ser los nervios, pero necesito ir al baño un momento. ¡Usted siga! ¡Enseguida lo alcanzo! ¡Oh! ¿Qué ocurrió? ¿Tenemos un nuevo caso? ¡Sandra! ¡No lo vas a creer! ¡Llamó una cabra! ¡Tiene problemas con sus siete cabritos! ¡Ajá! ¡Es el cuento de los siete cabritos! ¿Lo adivinaste tú sola? ¡Escucha esto! ¡Primero muéstranos la patita! ¿Te suena conocido, Fo? ¡Sí! ¡Me temo que sí! ¡Es el cuento en el que un lobo feroz quiere comerse a siete inocentes cabritos cuando su mamá sale! ¡No! ¡Sandra! ¿Sigues ahí? ¡Suaq! ¡Led, Ledo! ¡Los pequeños están esperando tú! Y ahora untamos el musiquín con mantequilla Hemos tenido en él y vamos a un horno a 200 grados por media hora Chicos, silencio, pórtense bien Oquiaperti, señora, Sandra Oquiaperti, detective de cuentos Al fin llegaron, síganme por favor, tengo que mostrarles algo Es un lobo, es un lobo Es una bestia, un depredador sin consideración Detective, tengo que ir a la ciudad para una entrevista de trabajo Regresaré mañana a las 10 No quisiera dejar a mis hijos solos, pero necesito ese trabajo Tranquila, señora, nosotros protegeremos a sus cabrillas Y ya saben, antes de abrir la puerta ¡Muérdanos la patita! Al fin, el momento que estaba esperando Ya puedo sentir la deliciosa carne de esos cabritos entre mis fauces Habrá nubes sobre el bosque de los cien de la nitros Con ráfagas de viento sobre el castillo de la veña durmiente Y lluvias aisladas en el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas Si nos fijamos en la zona de la torre de la... ¿Puerta de la cocina? ¡Cerrada! ¿Y las ventanas? ¿Quién es? ¡Qué mala suerte! ¡No están solos! ¡Señor Lobo! ¡Hola! Soy Sandro Kiaperti, detective de cuentos ¡Lárguese y no vuelva a esta casa a molestar jamás! No, soy... No soy el lobo, soy yo, la señora cabra, detective ¡Agrás! ¡No se acerquen a la puerta! ¡Es el lobo! ¡No, no es él! ¡Es mamá! ¡Tenemos que abrir la puerta! Está bien, será mejor que lo comprueben ¿Fo? Cadena de seguridad Y ahora recuerden Antes de abrir la puerta ¡Encerramos la patita! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Bien! ¡Hola, Kati! ¡Es el lobo! ¿Qué está pasando? ¡Eso duele! ¡Bien! ¡Es el lobo tonto! ¡Eres el lobo tonto! ¡Eres el lobo tonto! ¡Eres el lobo tonto! ¡A mí nadie me dice lobo tonto! ¿Entienden? ¡Nadie! ¡El sofá! ¡Pongámoslo contra la ventana! ¡La puerta de la cocina! ¡Soy un lobo inteligente! ¡La nevera! ¡Pongámosla nevera contra la puerta! ¡Nadie se ríe del lobo! ¡Derribaré la puerta! ¡Me los comeré uno a uno! ¡Bravo! ¡Se lo hacemos! ¡Bien! ¡Es el auto del lobo! ¡Ya se va! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ay, qué horror! ¡Chocará contra la puerta! ¡Po! ¡Amárralo al piano! ¡Grápido! ¡Ahora! Juro que volveré. Nadie se ríe de mí y sigue vivo. Muchachos, ese lobo travieso va a volver. Solo podremos vencerlo si estamos muy bien preparados. ¿De acuerdo? ¡Sí! Nadie debe abandonar su puesto. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Nadie! Veamos el armamento. ¿Louis? Una onda y cien piedras. Una bomba fétida apestosa. Da ese yo con extracto de zorrillo, detective. ¡Mira quién viene! ¡Bien! ¡Bien ellos, cabrindas y cabrindos! ¡Acérquense al camión de las maravillas! ¡No le hagan caso! ¡Es el lobo! ¡Soy su amigo el payaso! ¡Traigo dulces, colinas, juguetes, diversión para todos! ¡Es una trampa! ¡Acuentra! ¡Acérquense, pequeños juguetes! Escúchame, eso me trato, por favor. ¡No vayas! ¡Vuelvan! ¡Vengan, pequeños! ¿Qué hay de malo en un poco de diversión? ¿Quién es el tonto ahora? ¡No! ¡Borran! ¡Vuelvan aquí! ¡El bebé! ¡Es un bebé cabra! ¡Qué apetitoso bocado! ¡La bomba! ¡Dame la bomba, Fetida! ¡Rápido! ¡Le diste a mi hermano! ¡No te fijas! Nadie podría comerse al vacío. ¡No la paré hasta dejarlo limpio! ¡Qué delicioso! ¡Y me lo comeré de un solo mordisco! ¡Veremos quién ríe el último! ¡Lutero! ¡Dejen de llorar! ¡Nos queda una oportunidad! ¡Escuchen! ¡Este es el plan! ¡Qué olor tan asqueroso! ¡No se quita con nada! ¡Ah! 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 ¡Quédate quieto, cabrito! ¿Señor Lobo? Soy Sandra. Le propongo un trato. ¿Qué le parece si le cambio a este cabrito pequeño, maloliente y con tan poca carne por dos cabritos grandes, jugosos y totalmente limpios? ¿Qué le parece, señor Lobo? ¡Alto ahí, señor Lobo! Deje al pequeño en el suelo y retírese. Yo haré lo mismo con los dos cabritos de su cena. ¡Dos por el precio de uno! ¿Quién es ahora el lobo tonto, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Lobo, ¿sabe algo? No creo que usted sea muy inteligente. ¡Detective Entrometrida! ¡Vas a pagarlo muy caro! ¡Eres un lobo tonto! ¡Eres un lobo tonto! ¡Eres un lobo tonto! Ahora veremos quién es el tonto aquí. ¡Buen viaje, señor Lobo! ¡Buen trabajo, Po! ¡Buenos días! ¡Queremos enviar este paquete al Polo Norte! ¡Son las 9, muchachos! ¡Aún tenemos una hora para dejar la casa reluciente para mamá! ¡Bien! ¡Viva! ¡Es mamá! ¡Muérdanos la patita! ¡Muérdanos la patita! ¡Muérdanos la patita! ¡Muérdanos la patita! Solo Sandra, es la versión más imaginativa que he escuchado jamás. Aprobaste. Gracias por ver el video.